Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo Te amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Te amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Te amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella que la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría Solo por besarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol moriría Y solo por abrazarte ¿Quién llama hasta ahora y se queda callado? Conteste Soy yo mi amor Yo que no puedo odiarte y te amo más cada día ¿Quién es? Bueno, ¿por qué no habla? ¿Quién es? Marisol ¿Eres tú? Eres tú mi amor Por favor respóndeme Marisol, te lo ruego Si no quieres hablar al menos hazme saber que eres tú Por favor Marisol Mi amor, yo te juro que soy inocente Mi amor, te amo Te aseguro que Vanessa miente Te está mintiendo mi amor Por favor Falso Mentiroso, mentiroso No puedo seguir amándote No puedo Tengo que olvidarte Tengo que odiarte José Andrés No puedo Pero tengo que aprender a odiarte Gracias a la señora Marisol que es tan buena Voy a ser alguien importante en la vida Ella va a contratar a un maestro particular Para que yo estudie Ah, sí ¿Y a poco también va a ordenar instalar para ti solo Un puesto de flores en el parque? Me lo dijo Dianoreta Clarines, don Tomasito Voy a dejar de ser un pobre ignorante Voy a ser alguien grande Seguro Y me voy a poder ganar el amor de Vanessa Otra vez llorando, Jory Chema, no es otra cosa más que hablar de De esa riquilla de la que se enamoró Nomás piensa en la tal Vanessa Yo no le importo para nada Yo iba a que pongas así, mi amor Chema nunca me va a querer, mamá Nunca Ese hombre, mamá José Andrés ¿Qué pasó con José Andrés? No me hizo daño, mamá Yo aprovecho de esta ausencia para hacerme daño ¿Cómo fuiste capaz, José Andrés? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos? ¿Cómo llegaste a romper mis ilusiones así? Debes estarme creyendo el peor de los hombres, Marisol Pero yo no te fallé, te lo juro Ya llegará el día en que pueda demostrarte que Vanessa miente ¿De qué color es el caballo blanco en la colega? ¿Qué? No te diste cuenta, estás distraído ¿De qué? Bueno, pues, aquí tienes el cheque que me pediste, Danielito. Gracias, mami. Aunque es mucho dinero, te lo doy por lo noble que eres queriendo ayudar a tus gentes. Me parece mentira que ya hace un mes que te encontré. Yo me siento muy feliz de tener una mamá tan buena como tú. Tú eres muy buena y te quiero mucho. Aunque hay algo por lo que tengo que regañarte, ¿eh, Daniel? ¿Y ahora qué hice mal? El profesor Casimiro no me ha dado buenas referencias sobre ti. Dice que no estudias y que no haces la tarea. Ay, es que ese viejo está chiflado, mamá. Daniel. Y además yo le caigo gordo. No te expreses así de él. Fíjate que del Chema me habla muy bien. Es una lástima que te negaras a que tomaran clases juntos, ¿eh? Mejor ya me voy, ¿sí? Bueno. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. No se puede negar que eres una madre feliz. Esa sonrisa lo dice todo. Mi hijo Daniel es un buen muchacho. Poco a poco va aprendiendo a comportarse. Claro, Vanessa también lo es. La verdad es que sí, Diego. Me siento la más feliz de las madres. ¿Y como mujer, Marisol? ¿También eres feliz como mujer? ¿Me quieres dar los documentos que tengo que firmar? No sé cómo puedes estar tan tranquila, Vanessa. ¿Acaso hay algún motivo para estar nerviosa? Es que yo en tu caso me estaría muriendo. La verdad es que debo reconocer que tienes mucha sangre fría. Estoy a un paso de lograr mis objetivos. Si la respuesta del médico es la que me imagino y espero, José Andrés tendrá que divorciarse de mi madre para casarse conmigo. Puede pasar, señorita Garcés del Valle. El doctor la espera. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Viene usted sola? ¿Tenía que venir con alguien? Bueno, la verdad es que no. Al leer sus datos me di cuenta que es usted soltera. ¿Tampoco la acompañan sus padres? No, a mí no tiene que acompañarme nadie, doctor. Soy mayor de edad y muy dueña de mis actos. ¿Por qué no va mejor directamente al grano y me dice el resultado de la prueba? Sí, aquí tiene, no hay duda. Usted está embarazada. Angélica, estoy embarazada. ¿Embarazada? ¡Embarazada, Angélica! ¿Quién está bajando la voz? No estás en mi espera. Que lo sepan todos, que lo sepa el mundo. Voy a tener un hijo, señorita. ¡Vaneta, estás loca! Este error te va a costar muy caro, Valeta. Ningún error, Angélica. Todo esto lo tengo perfectamente planeado. El hijo que estoy esperando es de Leonel, pero él nunca sabrá que es el padre. El padre de mi hijo será José Andrés. Para el mundo entero, José Andrés Garcés del Valle será el padre de mi hijo. Y en 1810 se inició el movimiento de independencia por don Miguel Hidalgo y Costilla. Muy bien, Chema. Eres muy inteligente. Te mereces un 10. Gracias, maestro Casimiro. Es una lástima que Daniel, el hijo de la señora Marisol, no sea tan estudioso como tú. Bueno, es que yo quiero ser alguien importante en la vida, maestro. Quiero llegar a ser ingeniero. Lo lograrás, lo lograrás. Todo lo hago por la señora Marisol, que tan buena ha sido conmigo. También por ella. ¿Ella? ¿Quién es ella, Chema? Es la hija de la señora Marisol. Quiero demostrarle a Vanessa que a pesar de ser pobre, valgo mucho. Amo a Vanessa. Y mi sueño es estar a su altura para casarme con ella. Mario, llévele esto al juez Romero, por favor. Después regrese para darle nuevas instrucciones. Como usted diga, licenciado Luján. Buenos días. Buenos días, José Andrés. Marisol, perdona que me mella en tus asuntos privados, pero ¿has vuelto a saber de José Andrés en todo este mes? No. No he vuelto a saber nada de él. Le envié a unos abogados de la empresa para que firmaran la demanda de divorcio, pero se negó. Insiste en decir que Vanessa miente. José Andrés Garcés del Valle, trabaja aquí. Tengo que cuidarme. Si es imbécil, me ve, pierdo la chamba. Es una situación muy difícil. Sí, mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué tienes, qué tienes? ¿Por qué lloras así? ¿Qué tienes? Mamá, es horrible. Esto que me está pasando es horrible, mamá. ¿Pero qué tienes? Dime, por favor. Vamos, por favor, habla. ¿Qué es lo que te pasa para que estés tan alterada? Mamá. Hijo del médico, mamá. ¿Médico? ¿Por qué? ¿Estás enferma? No, es algo peor. Algo que no me esperaba. Ay, bueno, bueno, ya dime. ¿Qué es? ¿Qué tienes, Vanessa? Me estás poniendo muy nerviosa. Estoy embarazada, mamá. No. Voy a tener un hijo de José Andrés. Voy a tener un hijo de tu esposo. No, no, por Dios, no. Este es el resultado de su mandat, mamá. Voy a tener un hijo de ese canalla. No, no, Dios mío, esto no puede ser verdad. A tu castigo, no, ya no puedo. Cálmate, Marisol, cálmate. Cálmate tú también, Vanessa. En momentos así es mejor mantener la calma. Hija, hija. No te desesperes, mi vaina. Tú cuentas conmigo. Yo no te voy a desaparar. Lo aseguro. Ahora no necesito de tu protección, mamá. Ahora lo más importante es que José Andrés me cumpla para que no quede manchada mi honra, mamá. No, hija. Tú tienes que obligar a José Andrés a casarse conmigo. José Andrés tiene que divorciarse de mí para casarse conmigo, mamá. Pienso que este nuevo caso que tienes en tus manos es muy interesante, Sandra. La verdad no creo que te resulte difícil a la hora de dictar sentencia. Sandra, ¿qué tienes? Parece que estuvieras muy lejos de aquí. De pronto recordé a mi hija. Sandra, no comiences a atormentarte de nuevo, por favor. Nunca he dejado de sentirme así, José Andrés. El recuerdo de mi hija no me deja en paz. Me porté como una madre desnaturalizada. ¿Cómo pude abandonar a mi propia sangre? Sandra. Yo debí enfrentarme a mi padre, José Andrés. Debí enfrentarme también a Diego Montalvo. No debí abandonar a mi hija recién nacida. Nunca la voy a encontrar, José Andrés. Ya sé que no voy a poder encontrarla. Vaya, vaya. Tan decente que parecía. Pero resulta que abandonó una hija. Voy a averiguar esa historia. Algo me dice que conociendo el pasado de Sandra Luján, ganaré una buena lana. La única manera de que mi honra no quede sucia, mamá. Y de que no sea yo el comentario de todas las amistades es que obliges a José Andrés a que se case conmigo. Marisol, estoy totalmente de acuerdo con tu hija. La canallada cometida por José Andrés tiene que ser reparada. Y más ahora que Vanessa espera un hijo de él. Dios mío. Dios mío, pero es que esto es más de lo que yo puedo soportar. No puede ser. Esto es una pesadilla. Puede ser. No te pongas así, cálmate. Tienes que ser fuerte. Tienes que enfrentarte a José Andrés y tienes que exigirle que cumpla como hombre. No me falles, mamá. No me falles. Tienes que obligar a José Andrés a que se case conmigo, mamá. Vanessa. Están muy nerviosas las dos. Pero es que tengo que estar con ella, Diego. Me necesita más que nunca. Mira, Vanessa estará bien. Es joven y fuerte. La que tiene que actuar eres tú. Es verdad. Es verdad, Diego. Tengo. Tengo que ser fuerte. Tengo que enfrentarme a José Andrés. Él está trabajando con Sandra Luján. Si quieres, yo te acompaño. Gracias, Diego. Gracias por estar conmigo en este momento tan difícil. Vamos. Tranquilízate, Sandra. No llores más. Gracias. Gracias por tu apoyo, José Andrés. Gracias por tus palabras de aliento. Me siento como un canalla por no decirle a Sandra que su hija es Vanessa. En mis manos está mitigar su dolor. Pero tampoco puedo fallarla, Marisol. Gracias por su compra, señorito. Híjole, Piojito, eres un súper vendedor. Si no me pongo abusado, no vendo nada. Hola, mijo. Hola, gente. ¿Qué jais? Doña Loreza, don Tomasito. Qué sorpresa. Ay, andábamos cerca y dijimos, pa' pronto vamos a ver al Chema, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo va el negocio? Pues la neta que con la ayuda del Piojito, que es tan buen vendedor, pues nos está yendo muy bien. Vámonos, Piojito, a ver cuándo te das una vuelta por mi puesto de tacos para que me ayudes a subir las ventas. Bueno, pero primero tenemos que hablar de sueldo. Entonces tu mamá se tragó todo el cuentote de tu embarazo. Ay, no es cuentote, Angélica. Estoy embarazada, ¿de verdad? Me refiero que si se creyó que el bebé que estás esperando es de su esposo, José Andrés. Mi actuación fue tan buena y convincente que no le debe haber quedado duda. No sé cómo eres capaz de mentir con tanta facilidad. Si vieras que es bien fácil tú. Me imagino a mi mami en estos momentos enfrentándose a su amado José Andrés. Me gustaría que nos fuéramos, José Andrés. A mí me está doliando mucho la cabeza. Por supuesto, Sandra, vámonos. ¡Suélteme! ¿Pero cómo te atreves a estar así en mi oficina? Marisol, ¿qué estás haciendo aquí? Solo vengo a decirte dos cosas. ¡Canalla! ¡Esperame! ¿Cómo eres capaz de hacer algo semejante? ¿Cómo te atreves? Cálmate, Sandra. Es mejor que no te metas en esto. ¡Tú cállate! Esta es mi oficina y no permito este tipo de espectáculos aquí. Déjala, Sandra. Si Marisol hizo lo que hizo es porque debe tener una razón muy importante. Por supuesto que la tengo. Pues quiero oírla. Quiero saber cuál es el motivo de tu agresión. ¡Contigo no tengo nada de qué hablar! Hija, mi hija Vanessa está embarazada de ti. De verdad, estás muy enamorado de esa chava riquilla. Sí, doña Lorenza. Me enamoré de Vanessa. Y por eso ando estudiando mucho, para que ella esté orgullosa de mí. Y la pueda alcanzar. Ay, hijo. Los pobres, por mucho que nos superemos. Por mucho que crezcamos. Nunca vamos a estar a la altura de los ricos. Ellos siempre nos van a ver y a sentir inferiores. Sí, tiene razón, doña Lorenza. Para los ricos, siempre seremos unos mugrosos. Con Vanessa no va a ser así. Yo voy a lograr que ella me acepte y me ame con todas sus fuerzas. ¿Embarazada? ¿Vanessa embarazada? ¿Y de ti? ¿Tú que la deshonraste? Eso no es cierto, Marisol. Está mintiendo. Me está calumniando. No miente. Vanessa no miente. Y tú vas a cumplirle. ¿Pero de qué estás hablando, por Dios? Vamos a divorciarnos para que tú te cases con mi hija. Todavía no se nota nada. Pero estás dentro de mí. Cuando nazcas, te vas a llamar como tu papá. José Andrés. Porque para el mundo entero, tu papá será José Andrés. Sí, diga. ¿Qué onda, mi amor? Oye, quiero que nos veamos hoy para ir al cine y luego bailar. Ay, Leonel, ¿sabes qué? No me fastidies. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me tratas así? Porque ya no te soporto. Olvídate de que existo. El único papi es José Andrés Garcés del Valle. El único. ¿Y qué creen? El esposo de doña Ernestina no vino a dormir anoche a la vecindad. Ay, se debe de haber quedado en casa de su amiguita, la tal Nuri. Qué bonita se ven ustedes dos, instaladas en el chisme, metiéndose en la vida ajena. Pero eso sí, no se fijan en su sobrinito, al que acabo de ver vestidito como duque. Y la verdad, no sé de dónde pueda sacar el dinero para comprar esa ropa. ¡Gracias! Gracias.